La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro ¡Gracias!